No tengo mucho tiempo Ya me voy a encontrar Si están viendo esto es porque ya estoy muerto Pero quiero que conozcan el secreto de Catalina Aguirre Mejor conocida como Katy Todo comenzó un martes primero de octubre en la cafetería de mi cuadra Ordené lo de siempre ¿Mocalate para Gonzalo? Entonces se me acercó ¡Guau! Yo pedí lo mismo que tú ¿Puedo sentarme? Al principio pensé que era una bonita coincidencia encontrarme con ella Sí, claro ¡Gracias! Me llamo Katy Katy era un hombre lindo en su momento Estuvimos saliendo por varios días y no es muy común que me pasara esto Pero realmente me estaba enamorando de ella y ella también de mí Oye, esto no me pasa muy seguido, pero me gustas mucho Creí que era solo yo, pero también me gustas mucho Y poco a poco caí en su telaraña Ay, tengo frío Sí, yo también ¿No quieres ir a mi casa? ¿Está muy cerca de aquí? Sí, lo sé ¿Cómo sabes? Ay, lo sé porque ya me habías dicho Ah, sí Ah, ok Bueno, vamos Este es mi cuarto ¡Guau! ¡Me encanta! Se ve muy distinto sin binoculares ¿Qué? Ay, que me gustan mucho tus lunares Ah, gracias ¿Quién es ella? Ah, es mi mejor amiga La conozco desde chiquitos No No puedo ¿Qué? ¿Por qué no? Es que me prometí a mí misma que no iba a besar a nadie que no fuera mi novio Ah, entonces caí ¿Y por qué no somos novios? ¡Ahí estás loco! No, en serio ¿Por qué no? Me hizo creer que era mi idea Pero ella ya lo tenía todo planeado Bueno, está bien ¡Seamos novios! Nuestra relación comenzó muy romántica y alegre Pero poco a poco se fue deteriorando Sobre todo por los celos de Katy ¿Y con quién tanto hablas? Con mi mamá y unos amigos A ver, déjame ver ¿Quieres ver mi celular? Sí, ¿qué? ¿Acaso hay algo que no quieres que vea? No Bueno, pudiste haber borrado la conversación ¿Cómo? Sí, en lo que me dabas tu celular Pudiste haber borrado las conversaciones que tenías con otras mujeres suelas Katy, enséñame ¡No me digas Katy! ¡Dime lindura! Al principio pensaba que eran celos normales Hasta que un día Katy, ¿acaso tú quemaste esta foto? ¿Por qué? ¿Es tan importante esa niña? ¿Qué? ¿Te gusta o qué? No, ya te dije que es mi mejor amiga ¡Tú no puedes tener amigas! ¡Soy la única mujer en tu vida! ¡No necesitas más! ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué te pasa a ti? ¿Sabes qué? Ya estoy cansado No quiero seguir así ¿A qué te refieres? Terminamos, Katy No, no, perdón Ya no voy a ser así No, discúlpame, perdóname Yo ya, en serio Dame otra oportunidad De verdad no puedo Es que no puedo Está bien, ya, no llores No lo decía en serio Olvídalo Ya, te amo Te amo Esa fue la última oportunidad que tuve de salir con vida Pero la desperdicié Bebé, ¿qué dices si para compensar la pelea que tuvimos hace unos días te invito a mi casa a comer? Ah, sí, nunca he ido a tu casa Sí, y justo no van a estar mis papás Oh Esa tarde tuvimos la comida más bonita Reímos y charlamos hasta el anochecer Oye, solo quería decirte que muchas gracias por no haberte rendido con nosotros Me alegra no haberlo hecho Te amo Yo más Oye, ¿crees que puedo pasar a tu baño? Sí, es al fondo, en la segunda puerta Hoy vi a un chico en la cafetería que me gustó mucho No sé su nombre aún, pero será mío Ya sé cómo se llama, Gonzalo Obrogón Tiene dos hermanos Sus papás están divorciados Está soltero Vive en la calle Fresnos número 40 Su signo es agitado Tiene una amiga de la cual me tendré que encargar Siempre pide su café, un moca Siempre pide su café un moca ¿Qué tipo de sangre? Hale posidad Es miembros ¿A dónde vas? Ah, me tengo que ir Es que me marcaron de... No, tú no vas a ninguna parte Ah, mira, una niña me está viendo ¿Dónde, dónde? ¿Ya está grabando? Bien, no tengo mucho tiempo ¡Ven acá! ¡No puedes escapar de mí! ¿Que no ves que te amo? ¿Dónde estás? Ya no escucho nada Creo que es mi momento de huir Sí, creo que ya se fue ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No puedes escapar! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no!